Siempre recuerda los que se fueron a los hermanos que cayeron un plato, nada es el de más del quiero, aquí te chocan por embustero te prenden como al bombillo y luego al man un perro con tu cuero biche no sencillo, solo vengo por el dinero siempre recuerda los que se fueron a los hermanos que cayeron un plato, nada es el de más del quiero te prenden como al bombillo y luego al man un perro con tu cuero biche no sencillo soy de donde? con chuzo cortan tu escama, apunto por coma igual la lana, si no traes barro no vale nada, te vas a dar paro y te llueve en bala mato al bomba y luego a la caca que ellos tienen completo de rana porque la brinca y luego se embala ye 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 quieto que estén en complejo a gander y ni bichas tienen pero los míos sean constantes, no como tus huelles, tengo pila de cosas por hacer no necesitamos otro pendejo desde el barrio a otro atardecer va a morir millonario cuando viejo pero tu perra se me resbala dile que no se me bote porque yo si doy en la sala hasta cabrón me tiran y yo con chale con ti balada no te voy a avisar cuando te vayamos que a botar en la cara ye ye este flow me son alérico dame ese paco alante cabrón que quiero andar en casa en México corre por los federicos que digan voy polérico tanto que me critican y no se ni le emiten mi mérito gira onda, entra un onda así cuidao con los civiles transmitiendo y no por streaming siempre jugando con la 10 se me atreve para una chuleta le gusta el perra y la tengo adieta en la cintura tengo la pieta en el rap pedazo cuando los plato no hay sigo vendiendo tapas en el case esa hoe quiere que me case fantamiarte corto el desplace todos mis cunis saben que hacen no no encendido como un lighter voy de copilota no de driver a las flacas le metí en oro libre como un cyber orgánico soy el monocripto y tu eres un palomo pero no comunicas primero a la familia y como la clica eh eh primero a la familia y como la clica respeta que con usted yo no he jugado con rica recuerda lo que se fueron a los hermanos que cayeron platona darle más del quiero aquí te chocan por embutero te prenden como al bombillo y luego al man un porro con tu cuero biche no sencillo solo vengo por el dinero Gentlemen you ya mi lo lo what i I Gracias.